A dos semanas de finalizar el año, la institución universitaria Bellas Artes entregó un positivo balance de la vigencia 2022 que dejó crecimiento en formación y capacitación para sus estudiantes con un cierre financiero estable. Terminamos con un año sano desde lo fiscal, con buenos resultados financieros que nos permiten sin duda para el próximo año seguir creciendo y seguir consolidando esta institución. No solamente son resultados financieros, sino también resultados de bienestar, de ampliar cobertura en el territorio. Pasamos de tener en promedio 50 estudiantes en diplomados a 660. La matrícula cero con aporte de la gobernación que financia la gratuidad y las adecuaciones en infraestructura permite que a hoy la institución sea exitosa y que desde ya se proyecte para el próximo año ampliar la oferta académica y la descentralización para llegar a otros municipios. Seguir creciendo en la línea de extensión y proyección social, ampliar la cobertura que tenemos en toda esa línea de inclusión, que es una bandera muy fuerte de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, que en este año va a llegar a cerca de 2.000 personas beneficiarias en diferentes líneas de inclusión, como Caminantes por la Paz, el tema de los jóvenes, los procesos de formación, por ejemplo, en la no violencia contra la mujer, en fin.